Hola, muy buen día a toda la comunidad de Porfibes, soy Luis Cobarrubias, estoy acompañado con Blanca Caballero y vamos a empezar con la clase del día de hoy, ok? Recuerden que estamos en cuarentena, vamos a aprovechar al máximo todo el tiempo, inviten a toda su familia a hacer ejercicio, a sus hijos, a sus hermanos, con la persona que vivan, invitan a hacer ejercicio, ok? Les voy a decir rápidamente que vamos a hacer, vamos a empezar con una pequeña parte de fuerza para pierna, ok? Vamos a hacer isométrico, vamos a trabajar sentadilla isométrica, entonces primero una parte de fuerza de sentadilla, después vamos a pasar a otra parte de abdomen, vamos a trabajar casi todo el core, muy buenos ejercicios para abdomen y al final vamos a hacer otro trabajo, vamos a hacer un poquito más intenso, trabajo aeróbico y trabajo para fuerza de piernas y de glúteos, muy bien, espero que disfruten en la clase de hoy, entonces vamos a empezar con movimientos de cabeza de un lado al otro, diciendo que no, exagerando el movimiento, ok? Que caliente el movimiento, mi cuello, vamos a ir arriba y abajo diciendo que sí, eso, muy bien todos, arriba y abajo, ahora vamos a llevar el oído hacia los hombros, eso, el oído hasta el hombro, ok? Un lado al otro, bien completos, perfecto, ahora vamos a hacer círculos con los brazos, bien amplios, igual los círculos, lo más amplio que puedan hacer los círculos, ok? Que caliente muy bien todas las articulaciones, ahora vamos hacia atrás, eso, muy bien, eso, movimientos sencillos para calentar todo el cuerpo, entonces ahora flexiono mis rodillas, vamos a hacer giros de un lado al otro, mantengo mi torso derechito, intento no mover mis rodillas, que el movimiento sea de cadera, ok? Manteniendo las rodillas fijas, ahora voy a cerrar mi compás, vamos hacia los lados, de un lado al otro, eso, muy bien, que caliente muy bien toda la parte exterior, mis rosales, eso, vamos de un lado al otro, manos al frente, abre cierro, igual bien amplio, ok? Que abra lo más que pueda, que sienta cómo abre mi pecho, de un lado al otro, eso, vamos arriba y abajo, los brazos hasta arriba y hasta abajo, eso, muy bien, perfecto, el hombro es una de las articulaciones más importantes y de las que tiene más movimiento en todo mi cuerpo, entonces hay que calentarlas muy bien siempre, flexiono las rodillas, manos al pecho, ahora flexiono mi cadera, subo, manteniendo la espalda bien derechita, ok? Bajo, subo, eso, muy bien, flexionando la cadera, manteniendo el pecho bien derechito, perfecto, ahora vamos a bajar derechitos otra vez, voy a sacar la cadera hacia un lado, subo, bajamos derecho, saco la cadera hacia el otro lado, extendemos, eso, hacia el otro lado, vamos hacia la derecha, perfecto, bajo otra vez, ahora salgo la cadera hacia la izquierda, eso, dos veces más hacia cada lado, ok? Que abra muy bien mi cadera, eso, hacia el otro lado, muy bien, una última hacia cada lado, eso, bajo, muy bien, voy a hacer 10 swings adelante y atrás con una pierna, eso, 10 repeticiones, ok? Quiero que las lleven, que las vayan contando ustedes, el pie bien arriba y bien atrás, bien arriba y bien atrás, termino esas 10 con una pierna y voy a hacer 10 con mi otra pierna, perfecto, eso, 10 repeticiones con cada pierna, lo más arriba que puedan, lo más al lado, bien, perfecto, seguimos trabajando, terminamos y ahora vamos hacia los lados, ok? Igual, 10 repeticiones con cada pierna y intentando llevar los pies lo más arriba que podamos, bien, 10 repeticiones con la pierna derecha, 10 repeticiones con otra pierna, un poquito de equilibrio, no es un ejercicio muy sencillo, si les cuesta, se pueden agarrar de alguna superficie, de una pared para darse un poquito de apoyo, bien, vamos terminando 10 repeticiones, ya que hayan terminado, vamos a llevar las manos arriba de las rodillas y vamos adelante y atrás, muy bien, seguimos con ese ejercicio, manos arriba de las rodillas, ok? No quiero que las tengan sobre sus rodillas, ahora vamos a hacer círculos hacia un lado, círculos completos, vamos calentando también a los rodillos con este ejercicio, vamos hacia el otro lado, círculos bien completos, muy bien, entrelazo dedos, arriba y abajo, eso, círculos con las rodillas, perfecto, vamos hacia el otro lado, muy bien, vamos a abrir el papá y vamos a hacer desplante, ok? Voy hacia un lado y hacia el otro, eso, vamos de un lado al otro, intentando bajar lo más que podamos, eso, voy hacia el otro lado, muy bien, bajo, vamos hacia un lado y me voy a quedar abajo, ok? Mantengo esa posición, perfecto, 3, 2, 1, vamos hacia el otro lado, bajo un poquito, me mantengo en esa posición, 3, 2, 1, perfecto, vamos arriba, vamos a hacer 5 sentadillas, ok? Voy abajo y subo, eso, controladas esas sentadillas, va? Manteniendo mi pecho derechito, rodillas hacia afuera, termino esas 5 repeticiones, voy a cerrar el compás, vamos a hacer 5 con el compás cerrado, al piso y voy arriba, al piso y voy arriba, perfecto, 5 repeticiones también, ok? Sentadillas con el compás cerrado, listo, voy a abrir, ahora vamos a hacer 5 extensiones completas, voy a una sentadilla, subo y voy a puntas, abajo, voy a puntas, eso, 5 repeticiones, arriba, eso, muy bien, perfecto, ya que hayamos terminado, vamos a hacer 3 inchworms, abro mi compás, bajo a la altura de mis pies, voy hacia adelante, lo más que pueda y regresamos, eso, una extensión completa, ok? Voy hacia atrás, vamos a hacer 2 más, eso, muy buen ejercicio para empezar a activar toda mi zona media, incluso también el hombro, estabilización de hombro, muy bien, voy a estar frente y regresando, perfecto, entonces ya que estamos un poquito más calientes, vamos a empezar por la primera rutina, ok? Vamos a hacer un Sally Up Challenge, ok? Para los que no saben qué es, les voy a poner una canción, va a estar repitiendo diferentes cosas, pero entre ellas va a decir Bring Sally Down y después Bring Sally Up. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cada vez que diga Bring Sally Down, voy a una sentadilla isométrica, ok? Me va a quedar en hold. Ahora, no quiero que vayan hasta el fondo de su sentadilla, va, no hacemos lo que está haciendo ahorita Blanca, subo un poquito la cadera para mantener bien activas mis piernas, entonces Bring Sally Up, voy arriba, Bring Sally Down, voy abajo, ok? Entonces, solo tienen que seguir la canción, va, entonces, 10 segundos, voy a poner la canción, entonces, para esto, todos vamos a empezar abajo, ok? Entonces, vamos a una posición de squat, vamos todos abajo, y empezamos, arriba, abajo, eso, venga, seguimos ahí, bien, vamos abajo, eso, muy bien, venga, no quiero que vayan hasta abajo, ok? Me mantengo en esa posición, activando todo el tiempo que duran solamente tres minutos la canción, entonces vamos a estar ahí, bien activos. Muy bien, seguimos trabajando, eso, venga, vamos arriba y abajo, muy bien, seguimos trabajando, bien, activan las piernas, no quieren que vayan hasta el fondo, entonces vamos trabajando, descansamos un poquito, muy bien, nos quedamos abajo, nos quedamos abajo, respiramos, eso, descansamos un poquito, bien, seguimos en esa posición, entonces que después, porque para nosotros que bajamos, si quieren, podemos agregar un poco de peso, al frente, en una cuchilla, como quieran, bien, vamos trabajando, y vamos trabajando, y vamos trabajando, eso, venga, me quedo abajo, me quedo abajo, venga, mantén ahí un poquito más, eso, y vamos arriba, eso, exíjense un poquito, ahora vamos abajo, eso, respiramos, 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 vamos a dar, eso, bien, échale, ya, vamos a acabar, vamos para arriba, eso, vamos abajo, eso, tenemos otra posición, bien, vamos muy bien, que estuve en la estrenada, ya, vamos a acabar, eso, mira, vamos a empezar con las piernas más grandes, Vamos hacia atrás pon las piernas más grandes, vamos para arriba, nosotros, vamos hacia abajo, hacemos otra posición, vamos hacia arriba, hacemos otra posición, aquí vamos hacia arriba, esto, para arriba, que estamos ahí, pues estamos aquí, vamos hacia abajo, casi, vamos a avanzar con de hierro, Abajo Pasa 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 Abajo Venga, me quedo ahí abajo Ya acabamos Perfecto, acabamos Dense una pausa ahí en casita Muy bien Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte Para la siguiente parte Vamos a trabajar el abdomen Ok Y vamos a hacer 4 rounds Vamos a hacer 4 rounds Primer ejercicio Vamos a hacer hollow kicks Entonces, voy al piso Voy boca arriba Primera posición Activo el abdomen Elevo mis piernas Las rodillas justo arriba de mi cadera Voy a extender una pierna Regreso Y después la otra Ok Voy a ir alternando las piernas Una y una Todo el tiempo La espalda flexionada Para activar mi abdomen En ningún momento Quiero que lleguen a extender Va Todo el tiempo Abdomen activado Entonces, primer ejercicio Hollow kicks Segundo ejercicio Vamos a hacer estrellas Estrellas Voy a estar con mis Con todo flexionado Hombros flexionados Codos flexionados Cadera, rodillas Casi todas mis articulaciones Flexionadas Y voy a extender Todas de un golpe Regreso Y extiendo Eso Muy bien Entonces, segundo ejercicio Vamos a hacer estrellas Tercer ejercicio Vamos a hacer hollow Estoy en esa posición Activo mi abdomen Elevo brazos Elevo piernas Y lo voy a mantener En esta posición Ok Si es muy complicado Primera escalación Bajo mis brazos Segunda escalación Empiezo a flexionar Mis rodillas Poco a poquito Entre más las flexione Más fácil Ok Entonces Esos tres ejercicios Los vamos a estar trabajando Por tiempo Hollow kicks 20 segundos Estrellas 25 segundos Y hollow 30 segundos Esos tres ejercicios Los vamos a hacer Cuatro veces Entonces Yo les voy a estar Marcando el tiempo Y los descansos Entonces 15 segundos Preparen cosas Tomen poquita agua Y comenzamos Les pongo el tiempo 10 segundos 10 segundos Ok Vamos a empezar Con hollow kicks 5 segundos 3 2 1 Venga Empezamos Bien activo el abdomen Todo el tiempo Voy a ir alternando piernas Un y una Vamos a estar 20 segundos activos En esta posición Ok Vamos por 10 segundos más Tiendo una pierna Y después la otra Ok 5 segundos Respirando Todo el tiempo Perfecto Descansamos 10 segundos Siguiente ejercicio Vamos a hacer Estrellas Ok Recuerden Flexiono Cadera Dos Y pierna 1 Go Venga Empezamos Flexiono Extiendo Flexiono Y extiendo Vamos a estar 25 segundos En esta posición Entonces Mantengo el ritmo Abdomen Siempre bien activado 10 segundos más En esa posición Seguimos trabajando Venga Muy bien Vamos muy bien Acumulamos Todas las repeticiones Que podamos 5 segundos 3 2 1 Resto Tenemos 15 segundos De descanso Y vamos al siguiente ejercicio Polo Vamos a hacerlo Estático Ok Recuerden Primera escalación Va por brazos Si no Si no Tensiono Rodillas Entonces Vamos por Tiro 1 Go Venga Arriba Mantenga Esa posición Ok Quiero que mantengan Bien activo El abdomen Como si alguien Les quisiera Bajar las piernas Ustedes van a hacer Resistencia Hacia arriba Ok Todo el tiempo Ahí Bien activo El abdomen 30 segundos En esa posición Venga Ya vamos a acabar Respiro 10 segundos Más Vamos muy bien Eso Venga 5 segundos Respiro Respiro 3 2 1 Resto Descansamos Ahora vamos a tener 60 segundos Un minuto completo De descanso Y lo vamos a repetir Ok Recuerden Empezamos con Polo Pistón Boca arriba Flicciono muy bien Mi espalda Y voy a alternar Dos piernas Ok Entonces Mientras Pueden tomar Un poquito De agua Y tratarse Descansar Finado profundo Hacer Mucho descanso Adelantese No hay problema Venga Vamos 30 segundos Más De descanso Y lo repetimos Este circuito Lo vamos a hacer 4 veces Y vamos Un round Ok Entonces 20 segundos Y comenzamos ¿Cómo vas? Bien Bien ¿Está bien? Está muy fácil Extremadamente fácil El día de hoy Entonces 10 segundos Vamos Boca arriba Hollow kicks Ok Luchando bien La espalda Y voy a ir Alternando piernas Entonces 3 2 1 Go Echale Venga Venga Uno y uno Uno y uno Eso Este movimiento No me importa Si lo hacemos Rápido Ok Al contrario Si lo hacemos Controlado Activando muy bien Mi abdomen Me va a servir Mucho más Ok Entonces En este ejercicio Que se ha hecho Controlado Ok 2 1 Rest Perfecto Descansamos 10 segundos Siguiente ejercicio Estrellas Flexiono Y extiendo 3 2 1 Go Venga Vámonos Eso Flexiono muy bien Y extiendo Quiero una extensión completa Mi core Mi espalda La mantengo flexionada Ok Todo el tiempo No quiero tener una extensión completa En ningún momento Seguimos en esa posición Vamos a hacer 5 segundos más De trabajo 3 2 1 Rest Vamos a descansar 15 segundos Último ejercicio Colón Están Realmente fácil Ok Recuerde Mantener Como siempre El arroz 3 2 1 Go Vamos arriba Respiro Respiro Las escalaciones Bajo mis brazos Me llevo a lanzar Mantenerme activo No voy a hacer esta posición Tampoco Flexione un poquito Las rodillas Lo voy a hacer Ligeramente Muy sencillo Pero el chiste Es mantener activo Durante el tipo de trabajo Ok A ver Cuellas extendidas Brazos arriba Muy bien 5 segundos más En esa posición Respiro Respiro Mano profundo 3 1 Rest Perfecto Siguiste el descanso Estás sintiendo el trabajo En el arroz Ok Eso Seguramente En los ejercicios isométricos Porque tienen que mantener una pasión No solo es cuestión de estar en la posición Ok Aparte Hay que mantener activos todos los músculos Por ir en el colo Aparte de estar en esa posición Apretar el abdomen Intentar que las piernas No las puedan bajar Ok Bien activo Igual si un día voy a hacer plancha No solo es estar en esa posición Aparte de estar en plancha Yo le voy a bajar mi abdomen Medio trabajo va a ser el ejercicio Y el medio trabajo va a ser como yo lo haga Que iré con ustedes y ciencia En todos los ejercicios que hagan Entonces lo vamos a repetir Empezamos con por lo que es 10 segundos Vamos al piso Boca rica a todos Entonces Comenzamos 3 1 Go Vámonos Venga Venga Tiendo rodillas Cambio Eso 1 y 1 1 y 1 Ya pasamos la mitad del trabajo Ok Vamos por 2 1 1 Listo Tengo piernas Cambio Venga Muy fácil Lo que es Está bien 3 2 1 Rest Esa Descanzamos 10 segundos Y vamos a pasar a la estrella Tengo 5 segundos de estrella Estención 3 2 1 Go Vamos a pasar a la posición Estención completa Y regreso Descanzamos la extensión Eso Extensión completa de cadera Ok Eso Estimamos muy bien el abdomen Y seguimos en esa posición 10 segundos más Estimulando todas las repeticiones Que pueda Venga Y ya Seguimos acumulando 3 2 1 Rest Perfecto 15 segundos de descanso Descanso 15 segundos Y vamos por Colum Isométrico Recuerda Aquí lo viene a la rodada Ok 5 segundos de descanso 3 2 1 Go Venga Ya estamos trabajando Bien activo el abdomen Ok No quiero que deseen Que esas piernas se bajen Eso Dado caso Que alguien les empuje Las piernas Levantar Ustedes Ok Mantener siempre Por esa posición Venga Seguimos trabajando Venga Seguimos ahí Venga 10 segundos más No Estamos ahí 5 5 Segundos Perfecto Hacemos un descanso De 60 segundos Y vamos por el último round Y vamos por el último round Que tal Yo necesito más el trabajo Porque Muy bien Seguimos ahí Respirando Un segundo Se van a reivindar ¿Verdad? Un poquito Ok Y ahorita va Seguimos bueno Un poquito De brincos Entonces No queremos Y no De nada 30 segundos más De descanso Y vamos a tocar Al 100 Eso Un round más Y ya Ok Les dejamos muchísimo descanso Para que estén al 100 Para el siguiente round Nos quedan 20 segundos De descanso Y vamos por el último round Ok El mayor número de repeticiones que pueda Es el último Bien activos Aprenden bien el abdomen No desperdicien Un segundo de trabajo Entonces Empezamos en 5 segundos Vamos al piso Boca arriba Activo la pole Y empezamos Venga Alternando piernas Un millón Un millón Eso Acá Venga Vamos muy bien Eso Y todo el tiempo respirando Quiero que aguanten la respiración En el fondo Sal Venga Muy bien Seguimos 10 segundos de descanso Y pasamos a estrella Empezamos Y empezamos 3 2 1 Go Ahora 25 segundos de estrella Ticciono 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 Muy bien Bien Todo el tiempo El abdomen Activo No quiero flexionar Entre la espalda La mantengo bien flexionada Seguimos en esa posición Venga Ya vamos a acabar 5 segundos Es el último round Manténganse bien Perfecto Descansamos 15 segundos Y último set De hollow 30 segundos de hollow Y terminamos 5 segundos ¿Lista? ¿Lista? Venga Amigo Ya estoy activo Mantengo esa posición Ok 30 segundos Nada más Estamos trabajando Y nada profundo Sal Nada profundo Sal Todo el tiempo Bien activo Venga Aprieto bien Aprieto bien Eso Nos tenemos activos Ok 10 segundos más Y terminamos Venga Arriba todos Arriba todos 5 segundos Eso Venga Venga Vamos a arriba Listo Terminamos Ok Entonces Respire Tome un poquito agua Vamos a pasar A la siguiente rutina Ok Entonces Para la siguiente rutina Para la siguiente rutina Vamos a seguir Trabajando por tiempo Ahora Vamos a hacer Nada más Tres rounds Ok Igual Va a ser por tiempo Primer ejercicio Vamos a hacer Glute bridge Entonces Vamos a ir al piso Voy a ir boca arriba Voy a llevar mis pies Lo más cerca que pueda De mis pompas Desde ahí Voy a hacer una extensión De cadera Bien explosivo Y regreso Ok Subo Y regreso Vamos a estar 20 segundos Haciendo este ejercicio Después Vamos a descansar 10 segundos Y después Vamos a ir arriba Vamos a hacer 30 segundos De adentro y afuera Entonces Empiezo con mi compás cerrado Abro Hago una sentadilla Brinco Y caigo con los pies juntos Ok Voy abajo Y arriba Entonces 30 segundos De adentro y afuera Después vamos a descansar 15 segundos Y después vamos a hacer 40 segundos De jumping jack To lunge O a un desplante Entonces Hacemos un jumping jack Y hacemos un desplante Con cada pierna Lo podemos hacer Con brinco Como lo hizo Blanca O lo podemos hacer Sin brinco Alternando piernas Nada más Entonces Otra vez Hacemos un jumping jack Y un desplante Ok Eso Muy bien 40 segundos De eso Vamos a descansar 20 Después vamos a hacer 50 segundos De puras sentadillas Entonces Bajo Y subo Mis pies A la altura de los hombros Puntas rigeramente Hacia afuera Flexiono mi cadera Voy hasta abajo Y subo 50 segundos De sentadillas Vamos a descansar 25 segundos Y después vamos a hacer Un minuto de burpees Entonces Llego el pecho Al piso Me levanto Extensión completa De cadera De rodillas Y repito Otra vez al piso Y voy arriba Entonces Esos ejercicios Los vamos a estar trabajando Por el tiempo que les dije Y vamos a hacer 3 rounds Entonces Les doy 15 segundos Para que preparen sus cosas Sumar Lo que vayan a usar Su espacio Lo habiliten bien Y comenzamos Están listos Vamos a comenzar En 10 segundos Entonces 10 segundos Para comenzar Vamos a empezar Con glute bridge Vamos al piso Entonces Explosivo arriba Y regreso Explosivo arriba Y regreso Intentando acumular La cantidad Mayor posible De repeticiones Ok Subo Y bajo Eso Venga Seguimos en esa posición 5 segundos más Apretando muy bien Los gluteos Y bajo Perfecto Nos ponemos de pie 10 segundos Y vamos a hacer Adentro y afuera Ok Listo 1 Go Venga Fuera y adentro Fuera y adentro Venga Son únicamente 30 segundos De este ejercicio Bien activos Ok Acumulamos la mayor cantidad De repeticiones Que puedan En el tiempo de trabajo Venga Seguimos trabajando Muy bien Nos quedan 10 segundos De trabajo Eso Venga Dentro y afuera Dentro y afuera Vamos muy bien Vamos muy bien Eso 15 segundos Y ahora vamos a pasar A Choppy Jack Y Desplante Ok Recuerden Lo pueden hacer así O el desplante Con brinco Como ustedes decían 5 segundos 3 2 1 Venga Vamos Choppy Jack Y un desplante Al frente Eso Con brinco O si brinco Como ustedes quieran Ok Venga Son únicamente 40 segundos Aquí Eso Eso Muy bien Cambiamos En fill Jack Y desplante Muy bien Perfecto Venga Nos quedan 20 segundos De trabajo Respira Inhalo profundo Pesado Inhalo profundo Pesado Venga Seguimos trabajando Muy bien 10 segundos Más de trabajo Y terminamos Eso Alternando piernas Ok Todo el tiempo Cambios rápidos Eso Vamos arriba Y desplante Perfecto 20 segundos De descanso Y 50 segundos De squash Ok Bajo Y subo Bajo Y subo Últimos dos Ramos de trabajo Ok Vamos por sentadillas Y desplante Abajo Y subo 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 Eso Venga Sientadillas Pura sentadillas 10 segundos Respiro Inhalo 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 Profundo Inhalo Eso Venga Estamos muy bien Trabajo activo Trabajo activo 10 segundos De trabajo Y terminamos Bajo Y subo Eso Mantenimos Una respiración Vamos muy bien 5 segundos Perfecto Vamos al descanso Y ahora si vamos por los burpees Ok 25 segundos De descanso Venga Apenas viene lo bueno Listos 10 segundos Más de descanso Y vamos por los burpees Entonces Empezamos en 5 segundos Venga Pecho al piso Vamos arriba Hay una extensión completa De cadera No quiero que se quede Con el coso inclinado Eso Pecho hasta el piso Me levanto Enseñe completa Eso El burpee Excelente ejercicio aeróbico Donde vamos a trabajar Todo el cuerpo Ok Todo el cuerpo Desde los brazos Los tríceps El abdomen La espalda Toda la cadena posterior Especiales Sinuncio Excelente ejercicio Para trabajo Todo el cuerpo Trabajo aeróbico Lo cual va a ser Que el doblasto calórico Sea muy ideal Ok Entonces 20 segundos más De trabajo Eso El piso Me levanto Eso Venga Respiración Más profundo Exhalo Más profundo Exhalo 10 segundos más De trabajo Venga Muy bien Seguimos trabajando Eso 5 segundos Si ya me cansé Y comenzamos Vamos a hacer Vamos a hacer No isométricos Esta vez el glute 3 Ok Vamos arriba Mantengo activos Todo el tiempo Aprieto Ok Recuerden Es una posición isométrica La mitad La mitad del trabajo Va a ser el ejercicio La otra mitad Suya Quiero que activen Muy bien Toda su cadena posterior 5 segundos más Respiro Respiro Vamos arriba 10 segundos de descanso Y vamos a hacer Adentro y afuera Ok Adentro y afuera 30 segundos Eso Venga Acumulando todas las repeticiones Que puedan Vamos muy bien Eso 20 segundos Venga Adentro y afuera Adentro y afuera Eso Perfecto Están trabajando muy bien Si llevo a cansarme Bajo el ritmo Ok Un poquito Pero me mantengo activo Hago una Descanso Hago otra Descanso Ok Pero me mantengo activo Todo el tiempo activo Eso 15 segundos de descanso Ahora vamos a hacer 40 segundos de Jumping Ya Con desplante Ok Si te voy a cansar mucho Bajo el ritmo Lo hago un poquito Espacio 1 Go Venga 40 segundos Eso Perfecto 40 segundos Nada más de trabajo Hay que aprovecharlos al máximo Todo el tiempo activos Venga Van muy bien Van muy bien Ya vamos a acabar Vamos casi a la mitad de la rutina Y terminamos por el día de hoy Eso Venga Alternando piernas Van muy bien Seguimos trabajando 15 segundos Eso Perfecto Perfecto Muy bien Venga Alternando piernas Una y una Eso Ya vamos a terminar 5 segundos Última repetición Venga Eso Descansamos 20 segundos Y ahora 50 segundos Descuadros Ok Sentadilla Bajo y subo Bajo y subo Ok Pura sentadilla 50 segundos ¿Están listos? Venga Venga Y acá vamos 5 segundos 3 2 1 Go Venga Abajo Y arriba Eso 50 segundos Únicamente Trabajo fácil Recuerden Si me llevo a cansar Hago una Descanso Hago otra Y descanso Hago otra Y descanso Pero durante el tiempo de trabajo No quiero que descansen Más de 3 a 5 segundos Ok Eso ya no nos funcionó Quiero que estén activos Todo el tiempo Todo el tiempo Venga Vamos a la mitad 20 segundos más Y descansamos Muy bien Seguimos acumulando Repeticiones Todas las que puedan Vamos muy bien 10 segundos más de trabajo Venga Vamos abajo Y arriba Y arriba Y arriba 5 segundos Eso Vamos muy bien 3 1 Rest Bien Descansamos Y ahora vamos por los burpees Pecho al piso Y nos levantamos Pecho al piso Y nos levantamos Lo mismo Si es demasiado un minuto Bajamos el ritmo Hagan un burpee Y descansamos De 1 a 3 segundos Otra vez a un burpee Descanso Y así me voy Durante los 60 segundos de trabajo Ok Entonces Comenzamos 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 7 7 7 7 8 7 8 7 9 7 8 8 9 10 10 8 10 10 10 10 10 11 A ver quién le gana a Blanca y en ella en casa, venga, bajamos y subimos, perfecto, vamos muy bien Eso, descanso largo, 30 segundos de descanso y vamos por el último round, ok, último round de trabajo Y terminamos por el día de hoy, 20 segundos más, inhalo profundo y exhalo, eso Vamos a empezar por glute bridge, ok, lo pueden hacer isométrico o por repeticiones Ya hicieron los dos, decidan ustedes con cuál quieren trabajar ahorita, ok, entonces 5 segundos Vamos arriba, 20 segundos, ok, activando muy bien todos mis músculos, aprieto los glúteos, activo bien los isquiotibiales Incluso el abdomen, también vamos a trabajar abdomen en este ejercicio Entonces, a mantenerlo activo, ok, seguimos, 5 segundos Perfecto, descansamos 10 segundos, vamos adentro y afuera, ok, entonces vamos de pie Y vamos adentro y afuera 3, 2, 1, go Vámonos, venga, 30 segundos, bien activos, 30 segundos de trabajo efectivo, ok, entonces vamos adentro y afuera, adentro y afuera Todo el tiempo, venga, si se puede, si se puede, vamos ahí, seguimos trabajando Eso, venga, muy bien Aprovechar el tiempo de trabajo, no se detengan Y es el último, último round y terminamos, 5 segundos 3, 2, 1, rest Perfecto, 15 segundos de descanso y ahora vamos a hacer jumping jacks con desplantes al frente, ok, alternando piernas Último round, si pueden hacerlo con brinco 3, 2, 1, go Entonces, venga, empezamos a trabajar jumping jacks y desplante, eso, jumping jacks y desplante, eso Puedo bajar un poquito el ritmo y hacerlo más despacio y va a ser un poquito más sencillo aeróbicamente, ok Venga, seguimos activos, jumping jacks y un desplante con cada pierna, muy fácil, venga 20 segundos más de trabajo, eso, venga Blanca, si se puede, ya vamos a acabar Adentro, eso, 5, abro, cierro y llevo los pies al frente, alternando, eso, venga 10 segundos más de trabajo y terminamos, 2 repeticiones más, si les da tiempo, venga Eso, 3, 2, 1, rest Eso, justitito, ahí, muy bien 20 segundos de descanso y 50 segundos de esfuerzo, ok Bajo y subo, bajo y subo, últimos 2 rounds de trabajo, ok Vamos por sentadillas A lo profundo 3, 2, 1, go Empezamos a trabajar, eso, bajo y subo, bajo y subo 50 segundos únicamente Eso, venga, vamos muy bien Ya acabamos, ya acabamos, ese es el último estirón, venga, vamos Eso, hasta arriba, bajo, eso, venga, vamos muy bien chavos, ya vamos a terminar Seguimos trabajando, seguimos trabajando Venga Son únicamente 50 segundos de sentadillas, venga, nos quedan 20 segundos Eso, venga, 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 mis sentadillas más y terminamos, échale Eso, metemos un poquito de velocidad 10 segundos para descansar, eso, mando profundo, exhalo Y subo muy bien, 5 segundos 3, 1, rest Descansamos, 25 segundos de descanso y último ejercicio, burpees, ok Benditos burpees Benditos burpees 1 minuto de burpees y terminamos, ok Último estirón, vamos con todo por esos burpees 60 segundos activos de burpees Quiero ver quién puede hacer más de 20 burpees, ok 3, 2, 1, rest Vamos abajo Y arriba, eso, venga, no me detengo Venga, Blanca, cuéntalos, a ver cuántos haces Venga, échale Eso, burpees ahí en casa, ok Continuos, continuos de 20 a 25 burpees, espero que me hagan, venga, échale, mantengo activo, últimos segundos de trabajo, 40 segundos, venga, vamos muy bien, seguimos trabajando, eso, venga, te he hecho el piso y me levanto, te he hecho el piso y me levanto, cuido la respiración, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, eso, venga muy bien, venga, vamos por esos burpees, esos 30 burpees que quedaron que me iban a hacer, venga, voy al piso y me levanto, 15 segundos más de trabajo, eso, voy al piso y me levanto, 10 segundos, ya terminamos, y acabamos, 5 segundos, 2 burpees, eso, vamos a ser el último, tiempo, muy bien, ¿cuántos hiciste? No sé, 19, 20, cumplió con los 20 burpees, yo creo, muy buen trabajo de hoy, estuvo bien, estuvo bien, facilito, entonces, pequeña recopilación, hicimos, primera rutina, trabajo de fuerza, con sentadilla isométrica, mantuvimos la posición y regresamos, 3 minutos, 4 minutos de trabajo aproximadamente, después hicimos abdomen, trabajamos todo el core, hicimos hollow kicks, estrellas y hollow, estático o isométrico, excelente trabajo, y al final ya le vamos un poquito más a nuestro ritmo cardíaco, hicimos un poquito más de ejercicio cardiovascular, pero sin embargo seguimos trabajando todo nuestro tren inferior. Muy buen trabajo el día de hoy, respiren, inhalen profundo, relájense un poquito, vamos a estirar, ok, para estirar hoy, vamos a ir al piso, vamos al piso, vamos boca arriba, vamos a acostar, muy bien, voy a empezar llevando mis dos rodillas hacia el pecho, con mis manos las jalo, intento llevarlas hacia abajo, ok, lo más que pueda, entonces, mantengo esa posición, inhalo profundo, y exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, voy a soltar una pierna, mantengo la otra todavía contra el pecho, mantengo en esa posición, inhalo profundo, exhalo, inhalamos, exhalo. Muy bien, cambio de pierna, muy bien, jalas el pecho lo más que pueda, si tengo alguien que me ayude, puedo pedirle que me empuje la rodilla hacia el pecho un poquito, ok, eso va a ayudar a que estire muy bien el glúteo, todos los músculos involucrados con la cadera. Entonces, ahora, siguiente ejercicio, me mantengo ahí, voy a llevar la rodilla hacia un lado, con una mano la bajo, y con la mano que tenga en ese mismo lado, la voy a llevar hacia atrás, ok, muy bien, que estiren muy bien ahí en esa posición, igual, inhalo profundo, exhalo, bien, ahora me voy a recostar, y voy a jalar esa pierna, con la pierna que estoy trabajando, me queda arriba, y llevo el talón hacia el glúteo, mantengo esa posición, llevo la rodilla lo más atrás que pueda, para que estire muy bien, todos los músculos femorales, cuadriceps, bíceps, eso, bien, ahora vamos a hacer cambio de pierna, primero llevo mi otra pierna, la rodilla hacia el piso, y extiendo el brazo atrás, bien, atrás, ok, mi mirada, volteando hacia la mano que tengo en el otro extremo, perfecto, mantengo esa posición, otra vez, finalo profundo, y exhalo, muy bien, ahora me recuesto, y jalo la pierna atrás, muy bien, llevo el talón hacia las pompis, mantengo ahí, llevo mi rodilla bien atrás, perfecto, lado profundo, exhalo, muy bien, me voy a sentar, ahora, flexiono una rodilla, voy a cruzar la otra por arriba, flexiono mi rodilla, con el brazo contrario, voy a cruzar, va por mi rodilla, dado caso que este ejercicio sea muy complicado, puedo extender esta pierna, con la pierna que está abajo, la extiendo, y cruzo, ok, de una forma un poquito más sencilla, pero también me va a servir para extender la pierna, entonces, cambiamos de extremidades, cruzo mi otra pierna por arriba, mi brazo contrario, lo voy a cruzar, si tengo mi rodilla flexionada, mi rodilla derecha flexionada, cruzo con el brazo izquierdo, ok, tengo esa posición, y terminamos, muy bien, vamos para arriba, denle un aplauso, muy bien hecho, ok, muy buen trabajo que hicieron hoy, estamos orgullosos de ustedes, que tengan un muy bonito día, y seguimos en contacto, espero verlos mañana en su horario de clase, ok, nos vemos, bye.